Un puente es un hombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades. Hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Ecomedios. Qué linda casa, qué bien que estamos, qué cómodos, qué contentos. Durante todo el 2019 estuvimos así y seguiremos en el 2020. No sé, será tema de otra discusión. ¿Qué tal María Urquiza? ¿Cómo le va que me miras? Ella está en cámara además. Hoy, primero, solidarizarnos con el pueblo boliviano que sufre, porque todos estamos sufriendo. Evo Morales que renunció. Nosotros nunca avalamos la violencia bajo ningún concepto. Sabemos que hubo elecciones fraudulentas, es lo que dice la OEA. Ahora queremos y forzamos una paz, que exista la paz entre todos. Y ese es nuestro mensaje. No avalar la violencia y decir que se tiene que votar de vuelta y que la gente elija, que va a ser la mejor decisión para ellos. Pero hoy, en realidad, todos quieren hablar. Todos juegan hoy. Porque está Gonzalo Álvarez, nuestro artista ambiental, porque va a presentar la voluntad interior. La voluntad interior, que nunca debemos abandonar. Bien. ¿Y Asia? ¿Vas a hablar de Asia? Sí, si querés, sí. Bueno, un poquito. El doctor Marcelo Soles se sale de la vaina ya para hablar. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería decir sí 2020. Sí 2020, sí 2020. Por supuesto, por supuesto. Podrías confirmar eso. Es redondo, es redondo. Genio. Tengo información precisa que sí 2020. Preguntas para hoy. ¿Qué es el ayuno intermitente? Sí, una que se reitera, pero la que la gente insiste mucho. Y en particular, un integrante de esta mesa. Sí, yo también lo quise empezar a hacer. Otro integrante de esta mesa. Alguien me están saliendo tras no. ¿Qué más? Además, Mariel Urquiza, con novedades en el campo cultural. Exactamente, así como estuvimos hablando de la noche de las birrerías, vienen un par de noches más en la ciudad que hay que aprovechar. Me la perdí esa noche de las birrerías. Yo fui. ¿Y? Muy bueno. Muy bueno. Pero eso que me había dicho. Tanto evento, estoy con tanto evento últimamente. Que no puedo hacer todo. Bueno, quizás podés ir a los próximos, los que te voy a contar ahora. Bueno, cómo no, dale. Hoy, además, una notaza con Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, que nos va a hacer la introducción nuestra abogada, doctora, especialista en Derecho Ambiental, Georgina Johnferry, que ya está en línea. Georgina, bienvenida a Ciudad Humana. Adrián Filinich, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, con el secretario Diego Moreno vamos a hablar de la biodiversidad y los recursos genéticos. Pero vos para hoy tenías un... Exactamente, de la resolución 410 del 19 que hablamos la semana pasada. Bien, y además con vos queremos dar esta crisis climática apocalíptica que está llegando a niveles impensados y la gente no toma conciencia, Georgina. Sí, realmente ya hay muchas alertas y ya muchos llamamos la atención a los que tenemos que reaccionar. Recientemente un informe de 11.000 científicos reclama medidas para evitar un padecimiento humano indescriptible. Claro. Ya lo llaman así, un sufrimiento humano indescriptible que vamos a sufrir si no tomamos medidas radicales. Y es por esta emergencia climática de la que venimos hablando de 22 veces, ¿no? Pero que todavía no se ven los resultados de las acciones. Sin embargo, reconocen las cosas positivas como que la población está reaccionando, los alumnos se manifiestan, las personas comunes empiezan a tomar conciencia alterna. Creo que todavía falta mucho por hacer. Y algunos indicadores de la actividad humana son positivos, como la disminución de los índices de natalidad, la incorporación de fuentes de energías renovables. Pero seguimos con algunas cosas negativas, como la creciente población de ganado para consumo humano. De hecho, hemos hablado algunas veces sobre el tema del consumo de la carne, si es ambiental o no ambiental. La pérdida de busques y las tensiones de los que van en algún entorno, ¿cierto? Entonces, para eso de este informe fijan seis objetivos, como la reforma del sector energético, la reducción de contaminantes en corta duración, el restablecimiento de ecosistemas, optimizar el sistema de alimentación, el sistema de la producción de carne o de ganado para consumo humano y el restablecimiento de una economía libre de dilución de carbono y una población humana estable. ¿Y qué sería el primer paso o el puntapío, lo más urgente, Georgina, que tenemos que atacar? Mira, lo más urgente es lo que venimos hablando siempre, ¿no? La conservación de la biodiversidad, de los bosques, la conversión a energías renovables es algo que la Argentina estuvo haciendo mucho hincapié y esperemos que el próximo gobierno siga en esa línea que se hizo un desarrollo muy importante, dejar de lado un poco los combustibles fósiles y pasarnos a energías renovables. Entonces, eso es lo que desde la Argentina podemos usar. Y justamente está la COP25 que se iba a hacer en Chile, pero al final se va a hacer en Madrid por los eventos que conocemos de lo que está pasando en Chile. Y en esta COP que va a ser del 12 al 13 de diciembre se va a seguir con la circulación de la alianza para la ambición climática y llegar a la neutralidad del carbono, ¿no? Bien. Entonces, todavía se están haciendo medidas, se están juntando los países para poder avanzar, pero necesitamos acciones urgentes. Y lo que nos están diciendo estos científicos, 11.000 científicos se juntaron a decirnos esto, me parece que es un llamado grande de la atención, más allá que bastante seguido hablamos del tema ya, no tenemos otra forma que reaccionarnos. Tal cual, tal cual. Y nos está escuchando, Georgina, Diego Moreno, como anticipamos, Secretario de Política Ambiental, que debe estar entre esos 11.000 que está poniendo el grito en el cielo y está advirtiéndonos sobre cómo estamos viviendo con nuestro medio ambiente. Diego, bienvenido a Ciudad Humana. Georgina está por teléfono en la mesa del estudio de Comedios. Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, primero preocupados, ¿no? Por este informe que nos está presentando Georgina. No sé si lo pudiste escuchar. No, no lo alcancé. No, hablando justamente sobre la advertencia apocalíptica, ¿no? Sobre el clima y sobre las cosas que tenemos que cambiar para que nos vaya mejor en cuanto al medio ambiente. Ella hablaba de acciones urgentes con respecto al clima. Bueno, está con nosotros, Georgina. Georgina, te dejo en contacto con Diego. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando del informe de los 11.000 científicos y déjame sumar a lo que veníamos diciendo que es una mala noticia que Estados Unidos está yendo del Acuerdo de París. Ah, ¿qué significa eso? Para los dos, ¿eh? Cualquier que me quiera contestar. Diego, por ejemplo, ¿qué significa que se vaya del Acuerdo de París-Estados Unidos? No, bueno, es muy relevante porque Estados Unidos junto con China son los dos principales contribuyentes, si se quiere, a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, con lo cual, digamos, esos compromisos que estaban de alguna forma ratificados o volcados en el Acuerdo de París que nos llevaban o pretendían llevar al mundo un escenario en el cual las emisiones se empezaran a controlar y a reducir y mantener la temperatura del planeta por debajo de los dos grados centígrados, bueno, ya con un actor tan relevante como Estados Unidos fuera del acuerdo, difícilmente puede lograrse, ¿no? Entonces, realmente es una noticia compleja, ¿no? Desde el punto de vista de estos acuerdos internacionales que ha llevado mucho tiempo consensuar, durante muchos años hubo discusiones y debates respecto a esos compromisos vinculantes, y bueno, llegar a esta instancia después de que se hubiera ratificado esta baja es realmente preocupante, ¿no? Bien, y te sumo al tema que nos ilustraste en la nota del diario Clarín del 30 de octubre, con respecto a los recursos genéticos de la biodiversidad, esta publicación en el boletín oficial de la resolución que regula la utilización de estos recursos en actividades de investigación en el desarrollo de los nuevos productos para prevenir la biopiratería. Bueno, tenemos mucha gente que nos escucha seguido, pero mucha gente que no sabe de qué se trata la biopiratería, los recursos genéticos, darle una pequeña introducción, hablamos con un especialista, sabemos, ¿no? Pero darle una pequeña introducción de qué se trata esto que estamos hablando. Bueno, cuando hablamos así de recursos genéticos, en realidad estamos hablando de un montón de genes y expresiones de esos genes y moléculas que están en los seres vivos y que en muchos de esos casos tienen aplicaciones para distintas utilidades, ¿no? De la farmacéutica se calcula que alrededor del 25% de los principios activos de los medicamentos que utilizan a nivel global provienen o derivan de estos genes, digamos, que están en la biodiversidad, en la fauna, en las flores, en los microorganismos que viven alrededor del planeta, en la industria cosmética, en la industria alimenticia, digamos, son un montón de aplicaciones que a la medida que el desarrollo de la biotecnología y el conocimiento avanza van descubriendo mayores principios activos con una serie de utilidades que son muy relevantes, ¿no? El tema es que, bueno, esos recursos antes del convenio de diversidad biológica eran un patrimonio común de la humanidad, a partir de la firma del convenio de diversidad biológica en los 70, pasan a ser patrimonio de cada uno de los estados soberanos, ¿no? Y que son a través del convenio, ¿no? Entonces, de alguna forma, se ha establecido, digamos, en el marco de ese convenio una serie de resguardos o de procedimientos para asegurar que los recursos de cada país, de alguna forma, la actividad económica surja del uso de esos recursos, también genere para ese país, donde son origen de estos recursos genéticos, algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Monetario o no monetario? Bien. Y esto que se firmó ahora es como una especie de proteger a estos investigadores para que lo puedan seguir haciendo y para evitar la bioperatería, ¿es correcto? Exactamente, ¿no? Básicamente lo que firmaron los países a nivel mundial, ha sido una especie de acuerdo de París, pero sobre este tema en particular, se llama Protocolo de Nagoya, se firmó en 2010 en Japón, en una convención, en una reunión con la Comisión de Diversidad Biológica, y se ratificó y entró en vigencia una vez que firmaron la mayoría de los países asignatarios, empezó a entrar en vigencia en 2017, ¿no? Argentina es uno de los países asignatarios, ratificó por ley ese tratado, y ahora lo que hicimos fue reglamentar un poco el procedimiento de cómo se va a poner en marcha, ¿no? Por un lado, para resguardar justamente que esos recursos sean accedidos, utilizados, sin informar o sin haber acordado, digamos, con la Argentina cuáles son los términos de esos usos, y por otro lado, para promover la investigación, los procedimientos simplificados y que promuevan el desarrollo del sector científico en la Argentina, orientado justamente a explorar estos recursos que tenemos en la Argentina y con muy alto potencial de generar justamente patentes e industrias detrás de su desarrollo y exploración. ¿Qué ejemplos podemos dar de esos recursos, de esas investigaciones, Diego? Bueno, hay muchos, hay algunos, por ejemplo, y recientemente el CONICET desarrolló y patentó un principio activo de una especie vegetal, que es la jarilla, es un agusto que crece en toda la región árida de Argentina, que tiene un principio activo que se utiliza para el tratamiento de la calvicie, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una... el CONICET se asoció con la provincia de La Rioja y con un laboratorio para desarrollar un producto que ahora ya se está comercializando y está siendo también incluso exportado, digamos, afuera, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, de levaduras que se han explorado en Patagonia, por ejemplo, y que dan mucha utilidad para la industria de la cerveza, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Otro proyecto muy interesante que estamos haciendo junto con el INTA es explorar unos anticuerpos, nano anticuerpos, unos anticuerpos muy chiquititos que están en los camélidos silvestres, en el monaco o en la llama, y que permiten que se descubren algunas propiedades muy interesantes para contrarrestar la diarrea infantil, ¿no? Claro, claro, eso es un proceso de desarrollo. Realmente, bueno, esos son tres ejemplos, pero hay muchos más, y Argentina tiene en ese sentido un potencial enorme. Tiene muchos recursos genéticos y un sector científico y académico muy preparado para poder desarrollarlo. Acá la verdad que la disfrutamos a Georgina Johnferry, nuestra abogada especialista en Derecho Ambiental, que la tenemos agazapada para preguntarte, Diego, Georgina, adelante. No, sí, bueno, gracias. La verdad que explicó Bárbaro cómo funciona la resolución y cómo viene a reglamentar un poco el protocolo al que estamos inscritos. Quería saber si tienen muchos pedidos de consentimiento de formulario de certificado de cumplimiento, ¿cuál es el volumen? Bueno, esto se ha iniciado ahora porque la resolución se firmó hace un par de semanas, y se está poniendo en marcha. Normalmente lo que había, o sea, recién ahora entra en vigencia el certificado de cumplimiento con esta resolución, hasta ahora no, la Argentina tenía ese instrumento para otorgar, pero sí tenemos un relevamiento de cuáles son los recursos que hay o las patentes que hay alrededor de estos temas, ¿no? Hace poquito hicimos con el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, sobre 10 especies de la biodiversidad argentina, un rastreo a nivel mundial de cuáles son las patentes registradas vinculadas a esas especies, y se encontraron cerca de 200 patentes no registradas, y obviamente como no había un procedimiento todavía establecido en Argentina, eso en algún momento va a tener que pasar por un proceso de regularización, no en la medida que haya una situación comercial de esas desinformaciones, ¿no? Sí, exactamente la idea era saber más o menos de qué volumen estábamos hablando de proyectos en el tema. Sí, proyectos en el tema, no tenemos un número exacto, digo, este dato te lo planteo como una primera estimación, pero hoy por hoy, nosotros sepamos, hay por lo menos 10, 15 productos que están en distintas instancias, hay mucho interés de empresas, laboratorios, por desarrollar procesos de exploración de recursos genéticos en Argentina, y hay una consecuenciación de genes para distintos grupos de microorganismos o de especies, así que es un tema que es incipiente, pero que ya tiene, digamos, un volumen de movimiento bastante importante, sabemos que pueda haber potencial y son potencial interés para Argentina. Perdón, Diego, ¿y es costoso? Porque hablaste de CONICET, hablaste del INTA, que son organismos estatales, ¿la inversión es grande? ¿Se puede ir trabajando y recuperando la inversión ya teniendo la patente? Sí, bueno, depende del uso de aplicación de cada producto, ¿no? O sea, sí son procesos de investigación costosos y que muchas veces llevan varios años hasta que se genera, por un lado, una patente y por otro lado, se habilita el uso de ese producto para un uso comercial, son procesos bastante largos que requieren una inversión, primero en investigación y desarrollo, y después en la elaboración y puesta en el mercado del producto por parte del sector privado, así que son procesos largos, pero bueno, como decía, hay muchos que ya vienen avanzando ya hace algunos años y creemos que hay ya un potencial con una variedad de productos que están ya vistos para... Acá cuando hablaste, estamos hablando con Diego Moreno, el Secretario de Política Ambiental, acá cuando hablaste de calvicie y de cerveza, levantaron la cabeza varios, o sea que vas a tener buena repercusión, Diego. Totalmente, soy el primer usuario del de la calvicie, por lo pronto, así que... Bien, bien, muy bien. Lo estamos probando. Bueno, realmente eso es un tema bastante interesante y, de nuevo, viendo las circunstancias de Argentina con un país que tiene mayor riqueza y diversidad de especies y viendo el desarrollo que tiene el sector de la ciencia y tecnología con nuestro país, creemos que es un potencial que Argentina tiene que aprovechar y en los próximos años centrarse en parte en poner el foco en esta temática, porque además no hay muchos países que tengan estas dos condiciones y que además estén ya con un proceso avanzado de implementación del protocolo de la Goya, ¿no?, por su marco normativo. ¿Habrá continuidad en el tema de investigación? Georgina lo planteaba también, ¿no?, esto de que sean unas políticas de Estado. ¿Cómo ves el proceso continuo de esto, Diego? No, esperemos que sí, digamos, no parece que el Comité, las universidades, los organismos técnicos como el INDA tienen ya sus líneas de investigación, este tema lo tienen incorporado en sus agendas, y hay un tema que es importante o que va a ser importante en los próximos años reforzar, que es cómo todo ese desarrollo de conocimiento se transcribe también al sector privado para generar justamente la actividad productiva y generar empleo en base al aprovechamiento de estos recursos. Que es un tema un poco flaco que todavía hay que trabajarlo y hay que sobre todo impulsarlo e incentivar al sector privado a invertir en este tipo de iniciativas. Que es lo único que impulsa, no sé, al Estado, ¿no?, que haya privados que estumen. Georgina, ¿tenés alguna otra consulta? Así lo liberamos al secretario. No, la verdad que fue clarísima y agradecerle por explicarnos tan claramente todo el procedimiento. Bueno, muchísimas gracias, Diego. El micrófono de Ciudad Humana a su servicio para estos temas. Nos encantaría tenerlos acá en el estudio, preguntarle sobre los temas que estábamos hablando con Georgina. O sea que lo invitamos para con más tiempo venirse para acá. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Diego Moreno, secretario de Política Ambiental. Bueno, Georgina, te despido. Espectacular la entrevista. La verdad que es muy interesante. Es muy interesante el desarrollo que se está haciendo en el país y está bueno darlo a conocer, ¿no? Porque es un tema que no es tan accesible o no se ve en todos los medios y es importante que se tenga conocimiento de esto. Por eso agradezco muchísimo la entrevista que nos dio Diego Moreno. Dale, gracias, Georgina. Un fuerte abrazo. Excelente entrevista. Te sacaste un 10. Hoy te evaluamos con 10. Un beso. Georgina, John Ferry también pasó por Ciudad Humana. Diego Moreno, secretario de Política Ambiental. ¿Cómo empezamos el programa, eh? Y eso que no les dije que Romina Iannotti estuvo cubriendo la fiesta de los Martín Fierro defendiendo el trabajo de los locutores y Fernando Bravo. Hola, ¿qué tal? Estuvo con Tommy, ¿no? Sí, con Tommy. ¿Qué está por ahí atrás que mira tanto? Que lo van con un montón. Va a tener que venir a explicar alguna vez, Tommy, el trabajo que hacen ustedes. Es un gran periodista deportivo. Que dé la cara. Que sabe todo. ¿Es camarógrafo también? Todo. ¿Es productor? Todo, todo, todo. Bien. ¿Descansa lo que tiene que descansar? No. Bueno, no hablemos de esos temas, entonces. Como nosotros, como todos. Ahora, Mariel, Diego Moreno habló sobre las levaduras, habló sobre las birrerías. ¿Qué? ¿Nos escucha la gente? Los secretarios, usted tiene contacto. Yo no lo voy a decir, pero... ¿Pero qué pasa? Ya varias veces... Vos tenés una teoría. Yo tengo una teoría. Un poco conspirativa. Yo tengo una teoría conspirativa que en los medios de noticias ambientales y culturales nos están escuchando. Entonces, mañana salen con esta nota. Las nuevas, la de la calvicie, doctor. Pero esto es más, en la política de Estado se basan en nuestro. En nuestro programa. Exacto. En nuestro programa. Somos desabutos del tiempo. De todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, quiero ya adelantarme, irme con las noticias, así le damos el espacio. Si no, la dejamos para el último minuto a Mariel Urquiza. ¿Le parece? Como si quiera. Mirá, tiene todo preparado. Tiene el machete, perdón. Ya tiene todo. Perdón. Voy a sacarle el machete. No, si hace el pongo. Terrible machete. No se hace las puentes. Las noches de las heladerías. Ay, me lo sacó. No puede ser, Javi. Lo tomaste, lo llegaste, sacaste una foto. Me encanta. Además, yo hago lo mismo. Así no me olvido de nada. Exactamente. Yo no ando mostrando tus machetes. No, no, no. Tiene razón. Además, me anoto todo. Jarrilla, Conicet, Calvicie. Bueno, ahora déjame hablar a mí. Ahí está. ¡Epa, epa! Tiene razón. Bueno, como les adelantaba al principio del programa, así como tuvimos la noche de las guerrerías este sábado en el ámbito de la ciudad. Yo estuve por el barrio de Palermo, un barrio característico de las cervecerías artesanales. La verdad que fue muy buena la propuesta artística que se hizo con un montón de lugares donde la gente bailaba, cantaba, hacía karaoke. Y bueno, ahora traemos algo muy parecido, pero en lugar de cerveza, helado. Me quedó helado, sí, muy bien. Ahí está, rompamos el hielo con estos temas. Qué rico. Y aparte me parece que ya estamos a tiempo de inaugurar la temporada oficial del helado, ¿no? Hoy 22 grados, pero podríamos darlo. Hoy es el día que inauguramos la temporada de helados. Muy bien, muy bien. Vamos. Este 14 de noviembre, este jueves, las heladerías artesanales van a tener promociones del 50% en el cuarto y el medio kilo de helado. Siempre las artesanales. Las que tienen HA. Sí. Por eso se dice que es la semana, porque esto se da en la semana del auténtico helado artesanal. El auténtico helado artesanal. Esta semana es del 11 al 17 de noviembre, pero el día de promo es el 14, así que estamos todos más que invitados a ir a cualquier heladería artesanal. ¿De qué fecha, dijiste? La semana es del 11 al 17, pero la promo. Ahora salimos todos y compramos helado. Pero la promo es el 14. El descuento lo tenés el jueves. No está escuchando, Gonzalo. ¿Está con el teléfono? No, no, no. Ah, muy bien. Hoy empezamos a tomar helado después. Hoy empezamos. Yo no soy amarrete, voy y me lo compro. Muy bien. El descuento es el jueves, señor. No importa, pero yo tengo deseos desde el día 11. No me lo permite. El sistema no me permite hacer el descuento hoy, Álvarez, disculpe. No importa, yo voy igual, lo compro. No me da, me le doy enter y no, no hay descuento, Álvarez. Gonzalo va hoy, el resto vamos el jueves, que nos sale un poquito más barato. No, yo voy con Gonzalo. Voy con Gonzalo a tomar un helado. No hay que reprimirse. Yo obviamente no voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me va a criticar la noche de la heladería también, me muero muerto. Un día en el año. Pero se lo merecen, esa es la pregunta. ¿Un día? ¿Es verdad un día? Ah, es más de un día. Se vienen repitiendo, chicos. No, yo no, eh. Por otro lado, vamos a tener la nueva edición de la noche de las librerías. Ya se hizo durante, ya hubo dos ediciones, esta es la número 12. Va a ser el domingo 17. Así que el jueves tenemos la heladería, el domingo tenemos la librería. Bien, el jueves heladería, el domingo librería. Va el doctor Marcelo Suárez ahí. Ahí el doctor ahí, me imagino. Voy con un cuartito de helado mientras... Claro, y libros de cocina compra, ¿no? Hola. El testut. El testut, muy bien. Este evento de la noche de las librerías se va a dar en Calle Corrientes, que como bien sabrán, tenemos ya Corrientes peatonal, así que se va a poder aprovechar un montón. Bien. Desde la calle Junín hasta 9 de Julio. Ah, un montón. Todas las librerías que están en esa zona sobre la calle Corrientes van a abrir sus puertas hasta altas horas de la noche, van a ofrecernos un montón de propuestas artísticas, van a poner libros, van a exponer en la calle, van a hacer eventos también dentro de los locales, así que es una propuesta para aprovechar para toda la familia. ¿Y off también hay descuentos o no? Sí, algunas para tener descuentos. Le vamos a sacar una A para el doctor, para los descuentos de la librería. Para los mosquitos. Y lo interesante... Es buenísimo el chiste ese. No, no, no había casado, perdón. Lo casé al vuelo esta vez. Perdón, perdón. Me callo. Y lo interesante es que no solamente se van a exponer libros, sino que también va a haber un montón de propuestas artísticas. Creo que la idea de esto es, además de promover la lectura, de promover también el comercio en las librerías, también promover la cultura de forma general. Va a haber un montón de personas reconocidas de la música, así que los invito a que vayan. Se va a estar hablando de la biografía de artistas muy reconocidos como Cerati. Así que a todos los que les gusta, pueden acercarse. Y van a participar más de 33 librerías. Ah, un montón. Sí, sí, sí. Por último... De Boulin es un montón. Sí, más. Una cosa más. Por último, el mismo día se superpone acá una actividad, pero esto es durante el día, es un poquito más temprano. Ok. El domingo va a estar la fiesta de la cocina italiana en la usina del arte. Eh, la cocina italiana. Eh, ahí voy a que voy a manchar. Nuestra ciudad es una ciudad muy característica, la mayoría somos descendientes de españoles, de italianos, de europeos, que vinieron a la Argentina a principios del siglo XX. Así que todos más que invitados para poder disfrutar de una degustación. Va a haber una feria donde se va a poder comprar. Y va a haber un campeonato argentino de pesto genovés. Así que todos los que son amantes de la cultura italiana... Risco, le gusta, me gusta el pesto. A las 6 de la mañana. Ah, eso, no dije el horario. No, sí, comerlo temprano porque el pesto después de la noche transpira. Las caras que está haciendo el doctor. No dije el horario, me hizo acordar Gonzalo. Te está evaluando, Romina, no hablé. Estoy analizando. Estoy analizando. De 11 a 18 horas. Así que vamos primero a la fiesta de la cocina italiana, a partir de las 11 de la mañana a la usina del arte, y después a la noche tenemos el evento de las librerías. Esto es el domingo 17 de noviembre y el jueves 14 es el descuento del helado y toda la semana el helado. Y la cierra, Justino, porque el domingo tenemos la fiesta de la cocina italiana de 11 a 18 y a partir de las 18 horas ya empieza el evento de la noche de las librerías. Así que el domingo, super cultural. Y a caminar desde Junín, voy caminando, así bajo todo lo que comí el helado del jueves y la cocina italiana de... Bueno, después... ¿Qué pasó? Después trabó. No, no, no. Te le lengua la traba. Mi tema de hoy tiene que ver con todo lo que usted está haciendo. Álvarez, no puede comprar todo, Álvarez. No, 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 el tengo de cuenta. Son pecaminosos. Del pesto, un pecaminoso. Me gusta lo del pesto que no ves. Muy bueno. Porque me encanta. Muy bueno y además va a haber un chef muy reconocido, Pietro Sorba, que va a estar ahí. Adriano Filinich. Va a estar ahí explicándonos un poquito sobre la cocina italiana y, por qué no, vamos a poder probar alguna de las cosas que para. La delicia. Muy bien. Tanda y ya volvemos. Bueno, agendaste todo, si no al fin del programa te lo repetimos. Está Mariel Urquiza, queda Gonzalo Álvarez, que tiene la feria de descuentos. Y el doctor Marcelo Suárez con muchísimas preguntas de los oyentes. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mundo de las marcas no deja de sorprenderme. Te soy franco, totalmente franco, porque si hace un par de años yo te decía que las mascotas, tu perro, tu gato, iba a poder tener una credencial, una libreta de beneficios para poder atenderse en cualquier servicio veterinario. Tal vez ni me creías. Pero bueno, es así. Pupis es una de las empresas más conocidas en lo que respecta a productos y servicios para mascotas. En fin, ahora lanzó Pupis One. Pupis One es justamente una cobertura, una prepaga para que puedas atender a tu mascota. La verdad, que obviamente que tenés descuentos en servicios de veterinaria, en productos y demás. Me parece que Pupis en este sentido dice, te vendo comida para perros, te vendo productos para perros, pero ¿por qué no venderte también un servicio prepaga para que puedas atender a tu mascota a las 24 horas del día? La verdad, felicitaciones a la empresa por esta genial idea. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. Nuestros oyentes están a pleno. Acá nos están dando la biografía de Pietro Sorba. Es periodista, crítico, gastronómico, estudioso de la historia culinaria. Bueno, debe cocinar también una sopita, una salchicha. No, tiene razón el oyente. Lo que es, siempre. Y lo que no es, no es. Bien, bien. Da tips sobre recetas, bodegones. Es un cholulo. Sí. Periodista le llaman, ¿no? A esta profesión le llamamos periodista. Usted es artista ambiental. Sí, sí, sí. Nosotros somos... Cholulos. Bueno, tenemos la voluntad interior. Sí. Para relacionar, ¿qué tiene que ver con tu obra, con Asia? Con la última obra. Con la última obra. En realidad todo tiene que ver con todo. Yo cuando planteo esta transformación, ¿no? De este cambio, de volver a lo espiritual, de reencontrarnos, trato de ser referente, ¿no? Cada nueva clase que yo planteo como artista cuando voy a un jardín de infantes, como me pasó ahora esta semana que pasó, ¿no? Donde me reuní con 100 familias, ¿no? Con sus papás y las mamás. Ayudándolos a justamente este replanteo de esta necesidad interior de ser felices, como que mis pequeñas recetas, ¿no? Como artista de crear... Como don Pietro, crear este puente, un vínculo de puentes en respecto a ese niño, ¿no? Y justamente la primera pregunta era de los encuentros, ¿no? Y qué pasaba, y estamos siendo en noviembre, y todavía había mamás y papás que no sabían cómo se llama la maestra de su hijo. No, en serio. La maestra de jardín de su hijo. O sea que esta preocupación y esta necesidad de ocuparme cada vez más fuerte, de replantear esta educación emocional... Sí, dinosaurios vivos. En la conciencia y en el desafío del ser humano, ¿no? Como ser viviente y como ser consciente, justamente me lleva todo el tiempo estar replanteándome a través de mis expresiones artísticas. Y traigo a tema justamente este de la voluntad interior, justamente porque, bueno, uno de mis principales maestros del arte, que fue Kandinsky, justamente él hablaba de esta filosofía, de este desafío espiritual, como artista de crear puentes y crear vínculos, y él decía que todos los medios son santos, o sea, todos los medios son santos y son internamente necesarios, ¿no? Y todos los medios son pecaminosos si no brotan de una necesidad interior. ¡Papá! O sea, con esto voy justamente, vuelvo todo el tiempo a trabajar esta necesidad de hacernos pensantes, hacernos conscientes de nuestras propias acciones para evitar las catástrofes, ¿no? Como están pasando. Entonces, si uno puede tener esta prudencia de respeto, de confort, de entender nuestras emociones y escucharnos, ¿no? Y escuchar nuestro silencio y escuchar nuestro saber interior, justamente podemos crear. Para nosotros los artistas, por ahí, este desafío es más gráfico o es más visual o es más hermoso cuando surge, ¿no? Y yo, en esta necesidad interior de comunicar una nueva obra de arte, que se llama Asia, que no sé si la viste, que es muy grande. No está todavía en la página, ¿no? Esto que estamos mirando por la página de comedios. Esas son las terminadas. Esta obra nueva es muy grande y recién terminé la segunda etapa, que sería el trabajo de colorimetría de la obra. ¿Cuál fue la que vi en el Congreso? ¿Oceanía? No. En el Congreso viste Ocelote. Ocelote. Ah. Qué linda. ¿Te gustó? Qué linda, por favor. Pero ese desafío es justamente poder comunicar o trasladar un pensamiento, de bajar un cambio, de entendernos como personas, entender la posibilidad de disfrutar los recursos, ¿no? Cuando hablaba recién Diego Moreno, que es un divino, que yo lo conozco, justamente también fue en su momento director de la Fundación Vida Silvestre. Y estas personas pensantes y emocionalmente responsables de una biodiversidad sana para poder concientizarnos y poder utilizar un recurso sustentable y valeroso para poder convivir con la naturaleza. Es un gran desafío. Claro. Pero ese desafío también se traduce justamente en esta comunicación de la educación, porque yo a su vez como docente y como referente de este respeto, de valorar al niño, de valorar esta creatividad, esta creatividad emocional, justamente yo planteaba eso, de que cómo podía ser que estando en noviembre todavía había 10, 15 mamás y papás que no sabían cómo se llama la maestra de su hijo. Claro. Y eso es muy triste. Entonces necesito ir al encuentro para resolverlo, ¿no? Para crear esta transformación de culpa, ¿no? Y la otra pregunta que le hacías a los chicos en el Congreso, y acá también la volviste a decir, ¿quién de los papás de ustedes tiene cara de cucú? Ah, bueno, justamente les contaba que después para hacerlos divertir a las familias para que entendieran este grave error de no darle tiempo a su hijo, que yo justamente como mi misión era amar a sus hijos y ser justamente un puente de transformación, les decía que yo ahora le iba a preguntar, lo primero que le iba a preguntar a sus hijos para que me contaran quién tenía cara de cucú de su familia. De su mamá. ¿Y cómo te va con esa respuesta? Y es muy liberador porque todos, todos levantan la mano. Bueno, y a los papás les dan vergüenza. Y esa vergüenza construye. O sea, porque a partir de romper ese paradigma, porque el niño necesita amor, el niño necesita tiempo, no necesita otras cosas. Otras cosas quizás sí, ¿no? Pero desde el encuentro del nacimiento hasta los 10 años necesita que el referente adulto esté. Esté para lo sensible, para el encuentro amoroso, para esta disciplina de transformación evolutiva, que es justamente lo que también decía Karninsky. Es que a partir del juego, lo que hace el proceso evolutivo es que cuenten lo que le está pasando. Claro. Y entonces le decía... Entonces le decía... A ver, doctor. Sí, adelante. No, no, no quiero interrumpir. Pero lo invito. No, bueno, muchas gracias. No, a propósito, es una anécdota que contaba una madre en un grupo que emocionada decía, escuché a mi hijo decir, mi mamá me ama porque apaga el celular. Ay, qué genio. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y así surgen muchas ideas. Entonces, esto es famoso, esto interactivo. Pasaba que en este encuentro con este jardín, ¿no? Que para mí es un jardín nuevo, un jardín más que conquisto, ¿no? Porque conquistar a estas familias significa un desafío hermoso porque también se produce esta magia de que las maestras están valoradas emocionalmente o respetadas desde esta disciplina mía de abrazarlas también a ellas para que ellas se sientan dignas, ¿no? ¿Cómo te fue en este jardín con respecto a las maestras? ¿Cómo los encontraste? Y bien, obvio. La directora nada, ya es fan también. Entonces, nos divertimos mucho porque nos divertimos mucho. Yo me divierto mucho en mi clase porque justamente necesito crear puentes y vínculos reales para transformar. Entonces, decía, bueno, ahora los voy a ir a buscar a los hijos suyos, pero hoy son míos. Hoy sus hijos son mis alumnos. Y no los prestan, claro. Claro, entonces, los voy a buscar y vamos a ver cómo se trata, ¿no? Entonces, y desde ese trato ellos veían quizás con resquemor y con un poco de vergüenza que ese amor existía real porque yo los conocía por primera vez. Claro, era la primera vez. Pero mi predisposición a abrazarlos y amarlos era tan real, tan genuina y que eso los asombraba. Pero me encantó que eso se produjera porque eso es lo que yo aplico y practico hace 20 años. Que esa demostración muchas veces la entienden como debilidad, ¿no? Por eso no se expone. Justamente. Y es lo que rompes vos. Claro, entonces, pero cuando volvemos a este trabajo o esta misión de volver a cómo somos, ¿no? El ser emocional o el ser racional, que hoy la razón se potencia por sobre la emoción y dificulta todos estos caminos de transformaciones reales, de los valores reales de la vida. Entonces, ¿de qué te sirve conquistar y matar a 30 si vos en realidad sos un infeliz? Si te tenés que escaparte para estar preso o vos... Si no pudiste disfrutar. Y aparte, qué importante para el niño la contención emocional para poder seguir con un camino de aprendizaje. Claro, entonces cuando bajábamos, que este jardincito está en la provincia, ¿no? En 3 de febrero. Están en el primer piso, a las aulas, y hay una gran rampa. Entonces ellos bajaban con todos los chicos de la mano y que por primera vez se producía este intercambio de papás estando en el jardín, que vinieron todos, porque venía el artista justamente... A motivar. A motivar, ellos no sabían qué iba a pasar, ¿no? Claro. Y los nenes venían, sentían a sus papás aplaudidos, pero los nenes no sabían que venían antes. Terminaron cuestionados. Y los habían tirado la oreja. Los chicos veían esa felicidad extrema de poder compartir en su jardín, que era su espacio, algo hermoso que era a través de mí, le encuentro con ellos. Además que uno se imagina, no sé, Gonzalo, algo es que los pibes hacen lío, están de un lado al otro, saltan, gritan, rompen todo. Yo lo que vi en el Congreso, todo arriba de papeles, no estaba manchado el piso, todos los pibes laburan correctamente. Sí te vi a vos, la cara, la ropa. Sí, porque soy artista, la artista tiene que manchar. Es impresionante, pero los chicos dentro del espacio de trabajo tienen sus límites, su guía, mirá, tú vas a trabajar acá, es enorme el lugar para trabajar, pero estás en el Congreso, o sea, el piso no lo manchamos. Y sabes qué pasó, qué importante, otra vez que también me asombra, porque fui el primer referente artístico que se creó en la Cámara de Diputados, la primera vez que se hizo en tantos años, este tipo de taller. Con lo cual, siempre un granito de arena, siempre demostrar que a través de estas acciones realmente podemos convivir mejor. Bien, Gonzalo, nos quedamos, ¿te quedás hasta el final del programa? Sí, me quedo. Después, otro día termino hablando justamente de la dimensión de esta obra, que por qué hice la obra Asia, que es un gran tema. Bueno, acá siempre abierta la puerta. Seguimos con el doctor, le parece, hacemos, vamos y venimos, lo que usted quiera, mire acá, Javi, es todo suyo. Vamos, vamos y venimos, dale. ¡Qué grande! ¿De qué programón hoy, eh? Georgina Joffrey está chocha, eh, mandando mensajitos sobre el programa. Tengo preguntas de la gente que tiene que ver con el ayuno intermitente. A ver cómo la gente reacciona cuando digo estas palabras. ¡Oh! No, está bien. Un aplauso para el ayuno intermitente. Está bien, ¿viste, Dico? Es como cuando yo me tengo... Cuando decís no, está bien. Cuando decís no ante una oración significa... No, coma, está bien. Porque es de la coma, eso. Es cuando yo me tengo que callar la boca. Habla Mariel. Yo lo estoy haciendo a fuerza de voluntad, te digo, eh. A fuerza de voluntad. Sí, sí, ya lo estoy haciendo a fuerza de voluntad. Ayuno intermitente, Mariel. No, yo como lo que quiero cuando quiero. ¡Apa, apa! ¡Mirá la cara del doctor! ¡Guerra, guerra, 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 guerra! Soy una rebelde. Exacto, vamos a arrancar con rebeldía intermitente. Mirá vos, quiero hablar con vos en el coro. Te hace la manito, ¿viste? Y hago lo que quiero. Yo hago lo que... Así te va. ¡Oh! Y le devolvió el sablazo el doctor. ¿La comisaría después se puede quejar? ¿Me quiso decir gorda? No, ¿de dónde? No, no, quiero aclarar esa situación. El lóbulo de la oreja. Está muy bueno esto, díganlo. Quiero aclarar esta situación. A ver, ahí va. Cuando hablo de epidemia o de inconducta, no de gordura, sobregrasa, de cualquier enfermedad. No, 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 no. Si uno tiene siempre presente eso, porque quizás es lo más frecuente, pero está muy bien este tema de ida y vuelta. O sea, los medios pecaminosos, ¿no? Algo así. Claro, exactamente. Bueno, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es algo que es... Perdón que lo reitere, pero la gente... El público se renueva. ...mienta más. No es lo único, pero es muy necesario. Y ahora voy a explicar qué. Primero quiero explicar de qué se trata. Adelante. Entonces, esto es. Involucra el sueño, con lo cual ahí ya tengo entre 6 y 9 horas de ayuno. Porque uno come cuando está durmiendo, entiendo yo. Y si lo hace, hay un problema más que tengo que resolver en mi consultorio. Con mucho gusto, después en las redes me encuentran. Pero ahí involucro a las horas de sueño y ya estoy entre 6 y 9 horas sin comer. Bien. Por lo tanto, puedo cenar temprano, 7 de la tarde, 8 de la tarde, y romper el ayuno. O sea, desayunar tarde, ir directamente al almuerzo. Y ahí ya completo entre 12 y 16 horas. La mayoría de la gente lo hace sin darse cuenta. Se dan a las 20, 21 y desayunan a las 9 de la mañana. Ya lo hiciste. Ya tenés 12 horas. Claro, pero ya a las 9 de la mañana tengo 3 horas de despierto delante adolescente, doctor. Bueno, después los casos particulares, por favor, en el corte. Bueno, un cafecito. Es el tercero que me regaló hoy. Los casos particulares al consultorio. Y porque si no intervino. Entonces, ¿está bien? Ese es el tiempo. Y eso el jueves. Ahora. ¡Ah, no, no! El descuento. La otra opción es que desayuno porque a mí me gusta levantarme y comer. Ok, no pasa nada. Entonces, termino la última comida del día mucho más temprano, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y ya no como más. Esa es otra ventana que uno puede utilizar. Es una tortura para el señor. No le pida esto. Mira la cara de miedo que ella tiene. Me cambia el humor. Mi papá me puse de novio con Cristina, mi actual esposa. Mi papá, eran las 7 de la tarde en Ushuaia, estábamos de vacaciones, y me dice, si alguna vez te contesta mal o tiene mal humor, hazle un sándwich de jamón y queso y se calma. Exactamente. Tu papá prefería mitigar ese mal humor en un momento y hacerte vivir menos y peor. ¡No! Mira que está genial. Quiero que lo sepan. Está genial. Ahora estoy vivito y peleando. Bueno, todavía, esto es tarde. ¡Ya te vas a sentir mal! Esto es otra cosa importante. ¡Ay, lo quiero tanto! Que a mí me quiere... ¡Lo quiero tanto! Yo mientras termine de dar el mensaje... ¡Súbre, hermano! Ya está transpirando. ¿Para qué le pasa un tránsito? Mientras termine de dar el mensaje, los bancos, pero si no, no, sigo hasta 5 y media. Ok. ¿Para qué le pasa un tránsito? El punto es el siguiente. Otro tema importante. Esto tarda 10, 20, 30, 40 años en manifestarse. Este inconveniente que uno acarrea, no cuando no hace auxilio intermitente, porque no se confundan las cosas, sino cuando no hace las cosas bien. Yo estoy hablando de auxilio intermitente, que es una herramienta válida o no, para el que la quiera incorporar o no. Yo la recomiendo, sí. Todos los días, sí, o cada tanto, cada uno cuando quiere. Intermitentemente. Exacto. Esto es independiente. ¿Por qué? Porque ahí va lo más importante. En la ventana alimentaria, que va a ir desde 12 horas hasta 8 horas, porque si hablamos de 12 a 16 de ayuno, va ahí. Uno tiene que comer lo que corresponde en cantidad de nutrientes necesarios y en cantidad de energía necesaria. Y esto se logra con la famosa comida real, variada, lentamente y en ese tiempo. Bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. Puede hacerlo en una sentada, o sea, con una sola comida, sí, en dos sí, en tres sí, en cuatro sí. No más de cuatro, ideal tres. ¿Está bien? Sí, excelente. En el medio desayuno, té, café, agua, mate o mate cocido, sin azúcar, por supuesto, ideal sin edulcorantes, porque ya les dije que es la misma pip que el azúcar edulcorante, pero por otra vía. No se escuchó el pip. Bueno, pip, por otra vía. ¿Y un café con leche, por ejemplo, tampoco? Agua, té, café, mate o mate cocido. Quizás no escuchó. No, no, estaba escuchando, estaba escuchando, estaba escuchando. Me retó. No, leche no, está muy bien, porque rompería la posibilidad química de que eso sea un puro ayuno intermitente. Es que viste que en noviembre los profesores se ponen así. Yo le tengo que preguntar, doctor, porque la gente a veces dice, bueno, lo corto con un poquito de leche y no pasa nada. Yo lo entiendo perfecto y yo estoy haciendo un chiste. Nosotros somos íntimos amigos. Ah, no sabías. Igual reprobó, igual reprobó, Ruquiza. Obviamente son dos. Pero hay un dicho muy importante que dice, comer para vivir o vivir para comer. ¿De qué lado estás? Vivir para comer. Que por favor, impresionante. Necesitamos tantos más programas. Sí, ¿qué vas a decir? Que voy a hacer un compromiso público. O sea que me retaron. Filmala, filmala. Voy a hacer un compromiso público. Hoy arranco el gimnasio. Muy bien. No me creen, hice una encuesta en Instagram. Mis contactos están como medio peleados. ¿Está todavía? 50 que sí, 50 que no, no me tienes mucha fe. Muy bien. Yo voté también. Yo te puse que no. Ah, ¿sí? Cositas ya que vas a arrancar para que pierdas ese dinero y ese tiempo y que te dé resultado. El gimnasio es actividad física concurrente, aeróbica y muscular, o sea de fuerza. Ideal más de fuerza que aeróbica. Ah, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque el organismo necesita que sus músculos sean estimulados y esto lo son a través de una actividad de fuerza. La actividad de fuerza, a grandes rasgos, gana músculos, mejora su funcionalidad, la actividad aeróbica los pierde. Los pierde. Cuando es solo actividad aeróbica pura. Los pierde porque activa un mecanismo, no importa químico, exactamente al revés que la actividad de fuerza. Y la gente cree, ya que nos metemos en ese tema, la gente cree que el ejercicio aeróbico es el que hace que uno baje de peso. No, ningún ejercicio es para bajar de peso. Los ejercicios, ya sea aeróbicos o aeróbicos o de fuerza, son para mejorar un clima químico en el organismo para que junto con las otras cinco conductas que yo siempre predico, se llegue al objetivo deseado. Algunos bajar, otros subir y otros mantener y mejorar salud en otros aspectos. ¿Podemos decir que es un trabajo interdisciplinario el conseguir un estado saludable? Inter e intradisciplinario, exactamente. Inter e intradisciplinario. Acuérdense que las seis conductas son complementarias, se complementan, no son suplementarias, no se suplementan. Cada una tiene su locker con su llave o su código, ninguna se la presta a la otra, ninguna abre la puerta del otro. ¿Cuáles eran las conductas saludables? Alimentación adecuada, hidratación adecuada, descanso, ejercicio adecuado, pensamientos positivos y micromeditaciones con respiraciones conscientes. O sea, nutrir al organismo, hidratar al organismo y desestresar al organismo, además de descansarlo, es nuestra obligación. Esto no es un quiero, es una necesidad. Es nuestra obligación y soy obsesivo en eso y no voy a parar de transmitirlo hasta que lo incorporen ustedes y el resto de los humanos. Bueno, tengo un montón de preguntas. ¿Cuándo se pueden hacer estas micromeditaciones? Hay un montón más, por eso me parece encarar el tema de este lugar. Porque sos consciente, porque nace de tu voluntad interior ayudar a que la gente cambie por el bien de ellos. Absolutamente. La misma línea que seguís vos desde otro lugar es exactamente lo mismo. Tengo una frase acá del Dalai Lama que me parece que va perfecta con lo que estuvo hablando Gonzalo y con lo que estuvo hablando el doctor en cuanto a la meditación. Dice, si le enseñáramos meditación a cada niño de 8 años, eliminaríamos la violencia en una sola generación. Mirá, taxativo. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. En las eras que, a ver, incorporarla como meditación en sí, no. Ahora, aplicarla y que todo el mundo esté de acuerdo en predicarla, sí es tan difícil porque nos están todo el tiempo distrayendo con evoluciones tecnológicas, que bienvenidos sean, pero para los cuales todavía no estamos tan preparados porque no terminamos de resolver nuestra evolución biológica. Lo anterior. La biológica, claro. Estamos en la era de la defraudación genética donde nos olvidamos un montón de cosas por las cuales llegamos acá y son necesarias y nos empezamos a distraer con otras que no son necesarias hasta no resolver lo anterior. Tenías razón que 5 y media teníamos que haber terminado el programa. Exactamente. Hoy estábamos para quedarnos. Bueno, avisos, avisos parroquiales del cierre. Tenía un montón de temas tuyos, Mariel. Tenía el 14, jueves. Jueves 14. Jueves 14 tengo la heladería. Las heladerías. Sí, heladería. Descuento del 50% en un cuarto y medio kilo. Domingo 17. Domingo 17 tenemos primero la fiesta de la cocina italiana, la usina del arte, de 11 de la mañana a 18 horas. A 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde en la calle Corrientes, desde Junín hasta 9 de Julio, tenemos la noche de las librerías. Qué lindo, de todo. ¿Va a cubrir algún otro evento, Romina Iannotti? Algo de los Martín Fierro, no me contó nada. Estaba calladita. No, resumido, le cuento lo que pasó. Ganó la negra Bernas y el oro. Bien. Le habíamos preguntado si ella se esperaba ese homenaje, ya que ninguna mujer lo había ganado en ninguna edición de las 3 que ya pasaron. Dijo que no le quememos el premio a todos los periodistas, pero fue divertido, al final se lo ganó. Después otro muy cortito, Diego Latorre estuvo comentando por qué se había dado de baja en los premios Martín Fierro, porque lo habían nominado como comentarista deportivo, pero bueno, él dijo, yo no soy comentarista deportivo dentro del programa, de este que me está nominando, sino de Fox Sport en la TV. Eso fue lo más importante que pasó. Y Fernando Bravo, que salió también del cruce con Aptra, diciendo que Héctor Larrea no tenía un homenaje, que él sentía que era muy merecido y que no pasó, pero bueno, resumiendo, terminó todo bien y él ganó también un premio como mejor conductor. Y el avance a favor de los locutores. Sí, el discurso que dio fue súper importante. Bien, algún aviso, que nos estamos cerrando, nos vamos. No nos vayamos, porque tenemos que seguir creando conciencia, la conciencia es constante. Vamos. Pronto, Olivero, saco al aire un microvideo relatado por Silvia Fernández Barrios, Planeta Proinflamatorio. Chau, hasta el lunes que viene. Las ciudades son responsables de promover el uso del transporte público, proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, gestionar de forma sostenible los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el reciclaje, definir, identificar y proteger el patrimonio cultural urbano tangible e intangible para las generaciones futuras y asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. Ciudad Humana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.